¿Qué juegos te gustaban en tu infancia? Ah, la verdad que casi todos y hasta de varón. La onda, el trompo, la bolita y por supuesto juegos de nena, ¿no? De las muñecas. ¿En la escuela, por ejemplo, a qué juegos jugaban? En la escuela, en la recreo, era la rayuela, la escondida, la mancha, siempre... Sí, juegos así. Eh, rayuela, payana, ay, yo qué sé. ¿Cómo se jugaba la payana, te acordás? ¿Cómo se jugaba? Con cinco piedras, con las manos, se hacía un puente, se tiraba, ya no me acuerdo mucho, pero... Este... al micado también, este, ahora que me voy acordando. Bueno, después este, juegos de mesa, este, muchos juegos de mesa, este, ludo, este, cartas, este, bueno, todas las variedades de este, juegos de cartas. ¿Cómo recordás la época de los juegos de la niña? Ah, y era como un mundo, o sea, era como tu mundo, ¿no? Y vos tenías como tu micromundo ahí, ¿no? Era tu forma de estar, ¿no? Que quizá en ese sentido no es muy diferente a lo que los chiquilines hoy también tienen con la computadora, ¿no? Bueno, yo tengo 56, ¿no? Bolita, trompo, pelota, ni hablar. ¿Y cómo se jugaban las bolitas, por ejemplo? Claro. Con las bolitas de vidrio, con bolitas de porcelana, con el hoyo en el medio y en piso de tierra siempre. Creo que lo que más hacía era eso, jugar al fútbol y los autitos, me encantaba. O la bicicleta, andar en bicicleta, era lo que me encantaba. Y el fútbol, jugar todo el día el fútbol en la calle. ¿Algún atrás? Y no sé, jugar a la escondida, a la mancha ahí con mi compañero en la calle. Sí, la escondida, la pelota y está. No sé, no tengo mucha variedad, pero la pelota más que nada. ¿Y a vos? A mí me gustaba con un martillo clavar tornillitos. A eso jugaba. ¿Algún otro juego que te acuerdas? Sí, sí, la escondida, la bici, la pelota también. Oh, la gallinita ciega también. La gallinita ciega. El rombo. El rombo era un clásico. Jugamos a la rimadita con los tacitos Pokémon. Y era una época también que se jugaba con las tarjetitas de estas que se usan de la FIFA y eso, también la rimadita. Generalmente era eso, en mi escuela al menos, ¿no? ¿Y a vos? A mí el trompo, el trompo me acuerdo, jugaba. Sí, está bueno. ¿Y alguna otra que te acuerdas? Sí, no, después las bolitas y eso. Sí, las pelotas. ¿Quintaba fútbol? La rayuela, jugar con la pelota, la escondida. Sí, eso. La escondida, venir acá al prado, treparnos en los árboles, correr. Siempre al aire libre, los campamentos. Todos juegos que son bien recreativos y hacer, por ejemplo, casitas y cocinar con el barro, con la tierra, con las piedras. Lindos recuerdos, ¿verdad? Sí, muy lindos, la verdad. Y lo repito con mis sobrinos, que los traigo acá y no traemos ningún juego de casa, nada, ningún material, sino que usamos todos los materiales acá y hacemos pistas y escondemos cosas y jugamos. Y la verdad que la pasamos re bien. La cuerda, jugar a, bueno, me ayudé a muchos juegos de pelota, me ayudé a jugar al volebol, a la paleta, eso sí. Yo jugaba al manchado y al volebol. Estaba en la calle con ella. ¿Son amigas desde chicas? Sí, sí. Así que lo recuerdan, tienen lindos recuerdos de los juegos. De jugar en la calle, sí, sí, que ya no se usa tanto, ¿verdad? Mirá, los hago seguidos allí en los tubitos aquellos que ponen para que no entren los coches, porque hago de cuenta que en vez de ser redonda la ronda de mis compañeros, es larga. Entonces hago. Soy la farolera que le apuesta al sol. Te puedo contar una historia que las tengo en la retina, puede ser, porque es linda, muy linda. Yo era muy chiquita, muy chiquita. Y mi papá iba conmigo, que hasta me llama la atención porque iba a la chacra donde plantaba. Y tenía un perro que le decía sentate y se quedaba ahí. Y tú sabes que salió un lagarto verde grandote y él le habló al perro, perdón, que no se le estaba temblando. Y veo que mi papá se agacha, que era alto. Yo quedé así, yo todavía me veo así, mirando por arriba. Mi papá saca el sombrero y que era que el lagarto había ido a la cueva a la convareja con los hijitos. Y ella salió a pelearlo para sacarlo, que lo sacó. Y los hijitos estos quedaron tirados. Mi papá saca el sombrero y lo juntó en el sombrero. Entonces yo pienso siempre, ¿por qué los niños tienen que sufrir tantas cosas feas? Que después cuando son grandes, ¿qué van a recordar eso feo? Yo tengo la retina de mi mamá enseñándome a leer. Y mi papá juntando los bichitos. Yo tengo la retina de mi mamá dream. Y yo tengo la letina de mi mamá.